Precisamente en Argentina, el socio glorificó grandemente ahí con el hermano Cristian Voy a colocarlo a usted para que vende rapidez en algo parte Y continuamos con ustedes ahorita enseguida Don, el hermano Cristian Esto va a ser de mucha gran bendición Como siempre, el Señor siempre es gran bendición, siempre, siempre Dios le bendiga a todos los hermanos de Cristo Oliveira Les habla el hermano Cristian Sevilla Hemos tenido una tremenda victoria en Mendoza, Argentina Muchas personas han recibido el mensaje de Cristo Oliveira El Señor realmente me ha maravillado Les quiero dar las gracias al hermano Roger Y a todos los ministros de Cristo Oliveira Gracias y paz a todos vosotros Sigamos adelante fuertes en el Señor Amén Muchas gracias por venir esta noche Tengo un mensaje para todos ustedes Vengo de parte del Señor para que haya liberación Para que haya paz, para que haya vista a los ciegos El Señor Jesucristo vino para hacer todas estas obras Y me encuentro muy contento de estar con todos ustedes en este día No permita que salga ninguna palabra de mi boca Pero como se acaban de ver hermanos Como se pueden ver parte de lo que está haciendo Allá en el mundo entero Y ahora en Argentina El hermano Cristian allá El hombre dio lo tosino grandemente allá en liberación Y empezó la conferencia Y así Y ese es el modelo que a nivel mundial Empezó ya con este ministerio Necesitamos que todo el mundo se conozca de esto Y la gente sea liberada, sanada ¿Por qué es injusto? Porque Jesús hizo todo en la cruz del Calvario Por sus heridas fuimos sanados Jesús ciertamente llevó las enfermedades Jesucristo es el centro Hizo todo en la cruz del Calvario Y nosotros a su iglesia nos delegó poder y autoridad Nosotros nos delegó poder y autoridad Para pensar serpientes y se corpionan Sobre todo el poder del enemigo Y de ninguna manera no puede hacer ningún daño Esa nos dio todo eso Y dice Jesús en su palabra En mi nombre echarán fuera demonios O sea, está todo dado, ¿me entiendes? Y eso solo delegó a la iglesia A nosotros, a la iglesia Y eso es lo que Dios Cristo Créanme, el Cristo está levantado Y tiene los dos puestos en este ministerio Impulsarlo para reforzar su iglesia Hace falta esto Hace falta esto Y ya el Señor Lo sabía Él le sabe, todo lo sabe Y por eso que estamos Estamos trabajando en esta área Aquí todo Aquí hay muchas cosas a compartir Bueno, pero quiero Quiero adelantar algo Algo más Bueno, vamos por un saludo Aquí a los que madrugaron en Rapide A los que madrugaron Son muchos madrugaron hoy A todos ustedes me entienden A todos ustedes me entienden Ahí Y perdonen que decir cosas Está ahí El hermano César Enrique Saludo hermano Está conectado El hermano César Enrique Castro El hermano Hugo Está conectado Gracias hermano Hugo Hermano, lo necesitamos en este equipo Hermano Hermano Hugo El hombre es el hombre Son bien El hombre es bien El hermano Iván Jaime Isabel También está conectado Rosa Reyes Sergio El equipo está conectado Irma Galúpe Saludos a todos Irma Galúpe Saludos A Miguel Bajaber Bustillo Pastor Bienvenido Gracias por haberme hospedado Ya en su estado En su iglesia hermano Jory Quintero O sea, hay muchos Mi esposa Está conectado Alejandro Hay muchos conectados aquí Palabra y Gloria Enrique Enrique Hermano Juanita Carlos Bocanegra Saludos Rodrigo Mucho Roberto Tanto Tanto que están conectados Que hoy en día Así que lo que no lo mencioné Por favor, perdonen Son mucha gente Mucha gente tan conectada Y esto que a veces aumenta más Tiene que Esto hay que decirlo a todo el mundo Todo el mundo ya sabe esta parte Todo esto Vean Quiero que vean Me interesa mucho también Lo de Lo de Los libros Necesitamos que todo el mundo También tenga los libros Necesitamos que la gente Aprenda sobre esto hermano Sinceramente necesitamos Que todo el mundo aprenda sobre esto Necesitamos que la gente Conozca la verdad La verdad va a ser libre Esa enfermedad Que no tiene por qué Estar enfermedad En esas cosas ahí En absoluto La verdad va a ser libre La verdad va a ser libre En las situaciones Con el nombre de Roig Pueños Del Ministerio Cristo de Liberación De Liberación y Sanidad Hemos sacado estos dos libros Muy importantes Porque dice la palabra de Dios Mi pueblo se perdió Por falta de conocimiento Y también dice la palabra de Dios Que la mieza es mucha Ver los pobres Un poco Luego quiere decir que El conocimiento Es importante Que un obrero Un obrero La persona que va a hablar Va a predicar el evangelio Y va a hablar sobre Jesús El reino de Dios De bandar De equipar De poder y conocimiento Y enviado a esa persona Va a ser una gran diferencia Esa es la razón De la cual sacamos Estos dos libros De liberación De guerra espiritual Es importante Que toda persona En el nivel mundial Tenga Estos libros Más aquellos Pastores O líder O aquellos que van a estar En liberación O aquellas personas Que tienen esta liberación Porque estos libros Después de hacerse También autoliberación Y aquí están Aquí están los libros O sea que no hay excusa Para usted No hay que capacitarse Hermanos Estos libros Es una gran medición Hermano De gran medición Necesitamos que todo el mundo Conozca con esto Y estamos 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 a otra carrera Estamos a otra carrera Hermano Iglesia Porque este Continuación La iglesia Tiene que despertar El Señor está despertando La iglesia A través de este ministerio Así que están los libros Disponibles En la página CristoLibera.org Lo consigue Están sus libros O por Amazon No se consigue O mejor vaya a la página Internet CristoLibera.org Y ahí hay un enlace Donde dice libros Ahí aparecen los libros Donde están Que parte Cómo conseguirlo Donde considero mundialmente El libro Del manual Del libro Del libro Librate Manual De liberación Que es práctico En estos libros Explicamos también Es el cómo Hacer liberación No solamente Hablamos de liberación Sino el cómo Están todos los pasos Están 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 La hora de renuncia La hora de orden De enviar a los demonios O sea Todo Todo está Ahí sencillo Para que usted Se capacite En el nombre de Jesús Por supuesto Así que están Entre el libro También Librate De las operaciones Y libretes De las enfermedades También está Enfermedades Bien Lo voy a dejar Ustedes Como práctica De la prédica De la conferencia Que estuvo Que se estuvo En 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 Georgia El Señor Se glorificó Grandemente También allá Grandemente Hermanos Él siempre La honra La gloria Siempre Siempre La honra Y gloria Siempre Por acá Todo se lo he encontrado La ignorancia Lo hace Pero solo A través de Jesús Que se puede hacer eso Es lamentar Pero hay que echarlos Hay que echarlos Amén Entonces Algo Amén Amén Gracias. La niña de un hijo enfermo, entonces, van, te prometo, no sé qué, tal, 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 y es un pacto que hace a ella, entonces, que la santa, el cuento, y tal limón, ya le dedicó al pobre hijo, la niña, eso, el limón, no es un pacto para ella. Mira, Santa Muerte, que habla como hoy en día, Santa Muerte. Cuando yo encuentro el pecho del muñeco, así a torrancos, no a torrancos, no, muy conocidos, por ejemplo, diabetes, diabetes, Santa Muerte, el pecho negro, la niña, o sea, que son un, ya un, yo le damos preguntas, o sea, todos los impreguntos. La gente es bien, se quita la venda, los ojos ya, la realidad. Entonces, con pactos he encontrado muchos, hermano, según que casi era un amenazón pacto de la gente, pactos. Pactos por, por poder. Tienen poder, tienen pacto para hacer poder político, porque aquí en este ministerio, se han metido mucha gente que tenía que ni creer, hermano. Gente que no, no sé, gente que me ha tocado no colocar en YouTube, porque son gente que son muy conocidos, va a afectar, va a afectarse a estas cosas. O sea, que han sido, han pedido pactos, hay gente, pero yo puedo mencionar, como decimos, uno menciona el milagro, pero no menciona el santo. ¿Me entiendes? De hecho, hay por ahí, como, no muere, como, no cuente el milagro, o no cuente el santo. Bueno, a esta familia, con la buena liberación, a esta mujer, lo que pasará es que, esta mujer siempre muy conocida en México, muy conocida en México, y esta persona, siempre estaba en puerto político, puerto político siempre, todo, todo. A ver que eran que los abuelos habían hecho pactos, pactos satánicos, para poder político, para ser, para ser, para ser, para ser, para ser, para ser el poder. O sea, que se ha puesto a la vida. Y ya saben, hay pactos, cantantes, cosas así, ¿ok? Cantantes hacen pactos, son muy conocidos. O sea, pactos que, ¿ok? Entonces, ahora no cae en el sentido de usted también, que no es un cantante, bueno, va a tener un cantante usted, pero cosas así, que dan muchas veces, pactos vacías. A mí se quita, y me tocó irme a una conferencia que se quita, en Teja, y voy a esa iglesia, y le hago liberación a, bueno, para todos, la pastora vacía. Entonces, para el yerno, yerno alto ahí, le hago pregunta yo, ¿ah, entonces me quiere liberación? No, no, yo también, yo, yo porque es a mi esposa, y mi suegro va a irme a liberación, pues yo también, pero yo estoy bien, no por lo que tiene, dinero, enfermedad, salud, no, no, yo estoy bien, por lo que, por lo que, por lo que, y suegro todo, para todo, también puede. Igual como Alonso, tremendo hermano. Aquí trabajan la secreta, trabajan así tranquilamente, como se acuerdan. Fue el mundo más fuerte, también, pactos. 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 A ver, ¿qué es lo que están ustedes? Número uno, Marisolé, en la zona. ¿Vale? Dos. Pecados propios. Tres. Traumos. Cuatro. Cinco. Altos. En la maricina de la zona también incluyen, para decirme, ¿qué palabras que usted hace? ¿Qué hicieron usted o usted hace? Me hicieron que usted moría a poco. ¿Cómo cree que lo va a llevar aquí? Si esta mujer tiene, esta mujer maldita, digo, mi peces maldita, me dijo por acá, ahora tú, ahora tú tienes que ir, yo me voy a ir a ir a la tí. Bien, tiene razón. Suena. Sí, tiene razón. Sí, ya maldita, no se pasó, le digo, mi peces maldita. Entonces, entonces, maldita, esta manción, ¿qué? Maldita, esa manción es, esa manción es, cuando hablamos nosotros, amarramos a la gente, en las escuelas a veces amarramos a los jóvenes, o amarramos a veces a uno, o uno amarraba a alguien ya, si la persona, hay una, hay una, hay una relación, todo está ahí, dice el demono, quizás, el demono se llamaba, ¿tú sabes que el demono le entró, porque a alguien le dice que era una bruta? El demono le entró desde pequeño, porque a alguien le dice que era una bruta. Que era una bruta. ¿Tú sabes el demono ahí? Le canto, le canto, le canto, tú eres el demono bruto, no, no, yo soy brutalidad, yo soy brutalidad. Entonces, ustedes, si ustedes dijeron palabras así, o a ustedes les dijeron que son muy comuns, hay que sacar su demono. Hay mucha gente que le dice a la otra persona, ni gordita, ni gorda, ni gordita, si les dicen un jugo, un jugo de cariñoso, pero de bueno, están jugando, ellos entran, y dicen todo esto, de modo de borrar a la persona, nace de aquí. Mi flaquita, mi flaquito, mi negrito, mi negrito. Y que es ya, hay chico ya no, bueno, tú, el próximo no invito a hablar muchas cosas, incluso hay que hablar así. No, 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 no. porque está atando a la persona esa. Está quedando un tesis, que no es el tesis de una cosa personal, como un cabrón fósil. Y si no, no es cosa así de esa, tú no sirve para nada, es un duero para nada. Mira, este pastor, un pastor, incluso, el pastor, el pastor de México, este pastor, se comunicaba conmigo de nuevo, no sé nada de él ahora. Por eso el pastor dijo, póngate a su hijo mío, póngalo, o no te me cueste, póngalo. Yo creo que, yo creo que le tocó que lo, lo, lo sacaron, porque a un concilio, pero otro sacaron el concilio, porque el pastor no, no cuyo mal, el pastor es ese. Dicen, póngalo, el mundo tiene que saber estas cosas, el mundo tiene que saber estas cosas. Aunque me cueste, le cueste, uno de esas cosas, dice que va, hay que exponer a la gente la verdad. Porque ese pastor se fue libre, libre cantidad de monos. Por eso es un demonio, el demonio que se tuve que sacarse, ese que yo saqué, porque afecta un poco la imagen, un poco, el demonio de burro, de burra, el demonio de Yanis, de burra, y es muy común los hombres, en estos países. Entonces, entran demonios, entran demonios, espíritu de animal, de burra, del impuesto el demonio de Arras, el demonio de Arras, el demonio de Galio, en todo, es un tipo de espíritu demoníaco. Entonces, a este hombre, el número de Reino, lo asumió contento, se me dijo feliz, porque decía que todo, decía que todo lo que él hacía, le fracasaba. Todo vino, todo fracasaba, todo fracasaba, todo fracasaba. Un abuelo de relación, decía que el demonio de Arras, que fue el que, o la ama, o la ama, dentro del mundo. Lo que pasa es que la mamá, fue quien envió, cuéntale, abajo que la madre decía, tú tienes mano del hombre, todo lo que tocas, destruyes. Ya que estoy yo. Había dicho, pues he hecho un, sí, sí, tú tienes mano del hombre, todo lo que tocas, destruyes, algo así. Iglesia. Un pastor, un pastor, un pastor. Nos amarran, nos amarran, nosotros, sin pensar, no. Tú eres un pobre, la persona, puede montar, lo que hagas, ser pobre. Todas esas cosas. Todas esas cosas, todas esas cosas, las palabras que hablan, lo que, por favor, iglesia, le dieron, antes de lo que hablan, lo que, por eso es necesario, ya sea la palabra de Dios, porque cuando te hablas, tienes la palabra de Dios, lo que te hablas, es pura palabra de Dios, ya. Y se cae, lo va a limpiar, lo va a limpiar, lo va a limpiar. Las palabras que hablamos, atamos, o atamos la persona. La palabra tiene el poder. Incluso, se den un mensaje, pero cuando tú sabes, si, bueno, cuando tú sabes que la palabra tiene el poder, y dice, cuando tú sabes que tiene el poder, y la palabra, le digo, cuando tú sabes que la palabra tiene el poder, y yo me agarro, nosotros nos agarramos de todo, para entrar a ellos. Por eso es necesario, la liberación. La liberación, por eso es necesario, meto un misterio, un punto, un ténito, para que le diga la realidad, y se alnivele, y se alnivele, esas cosas. Para la liberación de Jesús. La liberación de la persona, la pastora me envía, la pastora me envía una discípula, una sublínea. Bueno, después de esta mujer, hay juan, ¿me acuerdo? Entonces, cuando, no va a liberarse un misterio, ¿de coño? Ok, ok, ¿quién está ahí? Es sencillo, ok, o sea, yo no sé, señor, ya lo, ¿mola? Ok, ¿quién está ahí? Claro, yo sé, infertilidad. Infertilidad, sí. Y cuéntame, ojo, infertilidad, pero, ¿qué cuéntame? No, ¿cómo entiendes? La pico, no, no, si no fue en que la suega. Y él tuvo un hijo, y él tuvo un niño, la suegra, un niño, y luego la suegra le dijo, vamos a tener más hijos. Y entre yo, infertilidad. Así es sencillo, el tema de infertilidad, lo he encontrado muchas veces, de la mujer. Iglesia, una realidad de iglesia. ¿En qué? Esa es tu iglesia, esa es tu iglesia, el día que todo bien escribido. Jesús, hizo una hora completa en la cruz del temario, sin cualquiera hizo. Sí. ¿Los pecados fueron quitados? Sí. ¿La maldición de lo que está? Amén. ¿Ciertamente llegó a las enfermedades? Amén. ¿Lo hizo? Sí. Realmente lo hizo. Amén. ¿Estamos bajo bendición? Amén. ¿Maldición? No. Bendición. Amén. Infertilidad, esta es, en la palabra de maldición, dice la palabra de Dios, y está en la palabra de infertilidad, o sea que no creo que era, la enfermedad está en la maldición, porque está en la maldición. Entonces, pero, ¿en dónde está la verdad? Si dice la palabra de Dios, y ya Jesús y yo, mis infamidades, y lo creó, y es verdad, pero entonces, ¿por qué tengo yo, que tengo acá? Esta es la enfermedad. Y entonces, a ver, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Tiene que ver una u otra. Una u otra. Bueno, yo le quedo más a esto, y esto, también está aquí. Entonces, el demonio que está ahí, hay que sacarlo, y el perro. Amén. Y ya. ¿Qué saca el demonio? Sacaba el perro. De verdad, o sea la palabra de Dios. Y ya lo que a veces, no entendemos, no es que eso es problema, no es que eso es problema, la perro. Cuando hay que prueba, en el otro punto, solo que ocho cuartos, no digo así no. Amén. ¿Qué puede ser? Mira, ¿qué puede ser? Vamos bien. Ok. O sea, no lo come de pronto, Jesús, que buena tuve el calvario, o sea, sí, sí, una persona tan, para la persona, pero, ustedes en santidad, un tamaño de oro, y ahí va a la iglesia, ayuda a la iglesia, todas las cosas, y entienden, ¿por qué con casa? ¿Por qué con tumores? ¿Por qué no se entiende? iglesia, hasta para todos los pobres, unidos, dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué? Injustamente, ¿por qué injustamente? Porque un tiempo que es así, porque si Jesús ya lo es todo, pues nos ha sacado un humano que está aquí, nos lo ha sacado. pues diga y dice así, vamos a sacar, nosotros, en el nombre de Jesús, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Libre. Vamos a sacar, eso de coño, de mí, de mi familia, de mi iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a ser libres, por la obra que hizo, que hizo Jesús, en la cruz, en el salvario, en la cruz, en el salvario, a mí, lo creemos, lo recibo, y lo vivo, a mí, Glorioso Jesucristo, Glorioso Jesucristo, hermano, el hermano nos sacó de esa probabilidad, ese punto, estamos viendo esta realidad, en qué está siendo la realidad, yo tribuco, ni un día este cuento, no hago un punto así, porque ya, cuando vi todo, estas cosas, va a morir, cuando yo le hago la pregunta, no, no, es una vibración ahí, entonces dice, cuando ve que el de nuevo hablando, ya la chica, que se llama Alessandra, o se llama Alessandra, que se llama Alessandra, se le rúne, y fue hablando ahí, si, como este cuento aquí, no, es robar, el patrillo, lo que viene, robar, si, es un robar, y como entras, los brusos, es un robar, es un poderoso, no, no, porque, esta mujer, decidió, a un testigo, en la casa, entonces, ahí me dio, ¡santo, Dios, Dios, wow! Tremendo, ¿cuánto, hay que ir, a tu persona, si te van a caer, me pesa mucho, ¿no? ¿Qué problema? ¿Cuándo, Dios? ¿Cuándo, Dios, todo eso, ¿cuándo, Dios? Tu tira, y tu no sabía, gracias, el Señor, con tu padre, de grandes cosas, profundas, que está la palabra, amén, aleluya, es una victoria, Señor, amén, amén, vamos, y el paso, y el paso, gracias, rey, mi rey, Señor, que tú me haces todo, padre, gracias, Jesús, por la obra, aquí, tranquilo, padre, señor, gracias, señor, y por el gran, mi rey, que cae, tu mi rey, que dice, goza la verdad, que somos amas, señor, y que lo que te haces, es capaz, una realidad, una realidad, gracias, tu sangre, tu hermana, para el divino, pecado, al ser, todos, y de la vida, en el Jesucristo, señor, ahora vamos a, el progreso de Dios, de nuestro padre, el nombre de Jesús, de la ley, que hagan, con nosotros, de la casa, no, gracias, Jesús, amén, y amén, hermano, una hora, que va a hacer tu video, va a estar, voy a seguir, grabando, así que, para la gente, el mundo, para aquí, después, traba a internet, para ir media, a una hora, y aparece otro video, que vamos a hacer, tu conferencia, bueno, ahora está todo bien, listo, si, para poder, si, para poder, que sabes, gloria a Dios, sí, hermano, ahora, pues, vamos a pasar, a un receso, hay un almuerzo, y luego, unos 40 minutos, para no dejar pasar, mucho tiempo, porque necesitamos, aprovechar, a la mano que está acá, gloria al Señor, yo le dije, yo, usted vino a casa, a la obra del Señor, y hay que, que todo, lo que el Señor, ya propuso, verdad, hacer aquí, entonces, que se ve, recuerde, no solo es hoy, mañana, también tenemos, la conferencia, de las 10, ahora, sí, que va a ser, hasta más temprano, hoy, el hermano, dijo, bueno, hasta que Dios diga, hasta que el Señor diga, verdad, pero, mañana, sí, porque ya, él tiene que irse mañana, ya a las 6 de la tarde, tengo que, tenerlo ya, en el aeropuerto, allá, entonces, hay que irse antes, y entonces, probablemente, mañana sea como de 10 a 3, hermano, de 10 a 3, amén, hermano, querido, tremendo lo que se dio, tremendo, hermano, va a seguir, hermano, querido, hasta donde el Señor, nos ha dicho, todo la obra completica, hermano, completica, hermanos, Jesús hizo una obra completica, en la cruz del Calvario, y lo dice, hermano, y lo, y lo, asunto de que, tan claro que lo dice la palabra de Dios, o sea, dice, ciertamente, él llevó, nuestras enfermedades, oye, claro lo dice, por sus heridas, hemos sido curados, sanados, oye, lo dice, lo dice, entonces, donde está la verdad, como digo, como está la verdad, donde está la verdad, la verdad, es la palabra de Dios, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios, a luz de clarito, grandioso Cristo, es Cristo, veamos ahora, este testimonio, por favor, que le dije, que todo esto va a estar buenísimo hoy, y lo que, lo que llegaron tarde, por el motivo, entre, puedes verlo, más tarde el video, porque ese video queda grabado ahí, en la página de internet, y también en YouTube, en YouTube, o sea, y se distribuyen varios canales, y usted también, diga a la gente, diga a la gente de esto, la gente debe despertar, y usted, también es responsable de esto, si usted no lo hace, está pecado en un señor, porque Dios te lo colocó, a ver estos videos, estas conferencias, que son gratis, para usted, así que usted, también es responsable, ante nuestro señor Jesucristo, hermano, yo cumplo, yo estoy cumpliendo, con regar todo lo que el señor me da a mí, para hacerlo a ustedes, ahora ustedes, ¿qué hacen? ¿qué hacen ustedes? ¿se quedan guardados? hay problema ahí, hay problema, recuerda que somos, cuando el señor me puso como vigilante, sentinela ya, avisar, 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 wow, yo al señor le amo a un señor Jesucristo, pero también lo respeto, y sé lo que, y sé lo que es él ya, este muy reverente hacia él, ahora cuiden testimonio, también tremendo, esta liberación que hubo ahí, viene con calmita, y va el poder de Cristo, a mí ahí, seguramente, es un bello, no, 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 el Señor me describió un único pecado del mundo, ¿ok? ¿Dónde está el Señor? ¿Estás santo acá? Tú sabes la verdad, tú sabes que todo el mundo, sobre todo la palabra de Dios todos después de mucho pecado se conoce en el Señor al santo lo ofrendí, es santo, santo, santo el pecado ¿qué pasó en el momento que estás en un ser? ¿qué pasó en el momento? ¿qué pasó en el momento? ¿algo? ¿qué pasó en el momento? ¿qué pasó en el momento? yo vengo de raíces ¿de raíces? de su catarabuela por favor, me agradezco ¿estás abuelo junto al Señor? sí ¿santo? ¿y su abuelo? pues son maldiciones con la boca oh, ok ¿y tú con quién estás ahí? ¿tú eres el pein? no ¿tú eres el pein? ¿tú eres un pein? ¿tú eres el pein? ¿tú eres el pein? ¿Cuál es tu nombre? Mejoría ¿Eres ahí? Sí ¿No parece que tú te estás ¿No te puedes hablar de tu nombre? Sí ¿Qué? ¿Cuánto no lo hago y voy a llamar a tu mujer? ¿No me lo dejes de estudiar? ¿No puede entender que tú no lo dejes de mi hermano? ¿No puede ver? ¿No puede ver? ¿Está ahí no puede ver? Sí ¿No puede sustentar? ¿No puede ver que te quedara? ¿No puede ver? ¿Y qué es? 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 Yo soy una que tenga mucho esfuerzo en la familia de ella ¿Y ella? ¿Para él no apoyó? Sí Soy Napoleón ¿No puede sustentar? ¿Usted no recuera? ¿Dejó la quinta, verdad? Sí Soy Napoleón Pero hay mucho más Tua mía ¿Usted ahorita está ahí? ¿No? 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 Casi ¿Saca el retino? ¿Arriba de la retina? ¿Un mujer arriba de la tía? Sí ¿Está ahí? Sí ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Mi amor y yo ¿Esto es un santo rango que está ahí? Sí ¿Puede sustentar antes de lo que yo va a pisar, verdad? Sí ¿Tú te mandan a traer también? ¿Están a traer tu cariño? Sí, yo lo mando a ellos Que vayan a los hijos A los nietos He hecho muchas cosas en esta mujer Desde que la mamá Ha violado Alguien entre ellas Ha sido muy afectada En todo ¿No? ¿No? ¿Esto es el resultado de ella del antepasado, no? Sí ¿Cuál es su nombre? ¿Esto es el nacional? Sí ¿No crees que tú me traes la palabra de esto, correcto? Sí De hecho, sí Bueno, no hay mucho falta o rango, pero Tienes que estudiar Tienen que estudiar Tienen que consultar a ellos Nadie que no conozca la palabra de Dios Nadie que no conozca la palabra de Dios Hacen la autoridad Tienen que estudiar ¿No crees que yo? ¿Ustedes saben que me le pertenece a eso, correcto, no? Sí Y por eso Que yo estoy con ella encendido Porque Que ella antes Me hacía mucho caso a mí Ahora no Y me maldece Me ha quitado muchas almas Y por eso estoy en los hijos de ella Ok Bien ¿No sabes bien que tú me tomas a cabo? Yo estoy en la isla de ella ¿No te hacía mucho de ella? Yo estoy bien metida en la isla de ella ¿Ya? Ok ¿Tú vas a recordar la cosa de tu vientre? ¿No has perdido? ¿Ya? ¿Ya? ¿Tú sabes que es que es su grito, mi señor? ¿No? Yo probaré esta mujer que le correspondía a pagar por el castigo El castigo está muy agradecido para la validez de la abuela No más abajo Por su pecado Ahí comitieron a ella Fue un medicio de castigo El castigo Por eso caso Jesús se puso en el guardia Tú sabes bien Cada vez se lo golpearon Ranzaron en su vestido Tú sangraron Como yo en la cruz de caballo Tú sangraron Y murió en la cruz Tú sabes Tú sabes Tú sabes Jesús Jesús Él todavía se maldizó en la cruz Tú sabes Jesús Él nunca peco Jamás Jamás Santo Él nunca pego O si se maldizó Porque fue la cruz Con el escrito tal Maldito que es con la luma de lo ¿Con qué fin se hizo? Jesús ya se hizo Para reír Están en red Y no da maldición Maldito que esta mujer merecía Que merecía yo Jesús la llevó Tú sabes Tú sabes Que Jesús pagó Todas las personas De la plata a una mujer Tú lo sabes muy bien Tú sabes La verdad Sabes muy bien La verdad Él te va a ocupar Esta cosa Todas las preguntas Jesús Que toma la culpa De eso Sí Pero los hijos Me dan lugar Y eso es lo que Yo no he podido Todavía Ok En ella Ella sí le sirve A Dios Los hijos no No ¿Es africano? Solo una Se salieron Yo los saqué Lucía el papá De ellos Ok Bien Entiendo Ahora bien A esta mujer Es decir que Toda la maldición De esta mujer Porque eso Se comenzó por ella Toda la maldición De ella se cae Toda la maldición Se cae Tú sabes Se cae Y eso implica De ahí De ahí para abajo Y eso es lo que Todo Tú sabes La verdad Sabes la verdad A ti que tú Tienes ningún trabajo Con esto Con esto Con esto Con esto Con esto No entiendes ¿Qué es eso? No sé ¿Se corren a mi esquema? No Yo sé ¿Cómo te crees? No Yo sé ¿Cómo te crees? Con tu sueño Esto es un huevo Con tu sueño Que estás amañando a él Con tu sueño Con tu sueño Eso no depende Si quiero Lo que es Tu sueño Eso no depende De lo que es Deberto Diga la palabra de Dios Dame una pregunta ¿Jesús pagó Por ella La presión La libertad De la presión La sangre Ni mucho Ni mucho ¿Para qué Eso significa ahora? ¿Qué tenemos Que dejarla ahí? No sé Y ya Eso es en el tiempo Así es Este caso Lo último Fue cuanto a él Todos tus No hay Así Ahí no puedo Todo Todo un fin de Look sale de presentes con el chugador con el chugador sube la misión sale de todo de ella y saen de todo de la iker y la iker y saben por qué la iker todo de todo de todo de todas de todo se dan mañita ahí a todos los tiempos para la uva que se van por ahí, que se salen que te quiten la palabra de Dios y que nunca la verdad la verdad la verdad absoluta todo lo que no solo que, lo que no lo ven es eso, todo la luz de la verdad la luz de la verdad es luz, salud de gatos, paquetas mueren, todo, toda su descendencia mi hija, mi nieta todo, todo todo lo relacionado con el toque, todo viniendo por de Jesús ¿alguien todo o qué? nada teniendo por de Jesús solo las palabras, ¿entiendes? el Señor, el palabra dice que eso es la palabra la palabra de Jesús es la palabra que Jesús me excluye el carvario y el control el centro tu nombre es Jesús es tu nombre poderoso eso Ok, volvieron, fueron todos, ¿eh? ¿Tú vas a quedarme allá? Ok, los deyes se fueron todos, los deyes se fueron todos, los deyes se fueron todos, ¿ya? ¿Tú vas a quedarme en cuanto? Ok, sí, te quedaron todos los deyes, todos. Pero es que manda ahí, bueno, ¿no? ¿Sabes? Habla de tu autoridad, ¿eh? No me peces, ¿sabes? Todo esto. Que no sea la verdad, la verdad será el libro. Todo, es un cuerpo, es un parte científica. Todo, es un brazo. No. 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 No.